Lo que vamos a hacer es una receta bien calórica y deliciosa. Primero que todo vamos a hacer unos chips de papas. Las vamos a laminar finamente y las voy a poner a freír. Y después lo que voy a hacer es una salsa de queso cheddar para meter estas papas junto con el queso cheddar y un poco de tocino a gratinar. Acá ya tenemos unas papitas. Vamos a ponerlas acá. En esta olla lo que voy a hacer es prenderla y vamos a poner un tercio de botella de cerveza roja. También puede ser una cerveza rube. Aquí vamos a poner un diente de ajo. Bueno, dos dientes de ajo chancados. Mientras que estas dos cosas están pasando, mientras que las papas están acá friéndose, yo voy a prender esta sartén de teflón por acá y voy a poner a dorar un poco de tocino. Este tocino lo vamos a poner acá en la sartén y lo que quiero es freírlo hasta que se ponga crocante. No puede estar muy fuerte porque si no se nos va a quemar antes de secar. Una vez que ha roto hervor la cerveza, vamos a agarrar el queso cheddar, lo vamos a poner aquí dentro de la olla. Vamos a bajar el fuego al mínimo porque si no el fondo de la olla va a quedar quemarse. Podemos moverlo con una cucharita. Y si por ahí ustedes sienten que han hecho un mal cálculo, que les ha quedado corto el queso cheddar, lo que pueden hacer es ponerle una cucharadita de maicena, diluida en agua y eso va a hacer que se junte el queso con la cerveza. Estas papitas ya están, las vamos a poner por acá. Siempre sacando las papas, poniendo un poco de sal básico. Las papas blancas se van a morir un poco más que las papas amarillas porque tienen más líquido, pero cuando están bien fritas son súper crocantes, tienen un buen sabor también. Lo que es importantísimo en este proceso es no emocionarse con la temperatura del aceite para hacerlas más rápido porque el aceite se les va a terminar quemando y les va a dar un sabor feo a las papas. Lo que me está faltando acá es agarrar un poco de cebolla china, que voy a cortar finamente y se la voy a poner dentro de la salsa de queso. Pero la cebolla china le va a dar una frescura, a esta salsa de queso va a romper con tanta grasa también que es importante. Vamos a poner acá una buena pizca o un buen pocotón, mejor dicho, de pimienta. Y esta salsa de queso entonces ya está lista. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un molde, puede ser el molde que ustedes quieran, la fuente que ustedes quieran, pero que aguante horno, es un factor importante. Y vamos a poner estas papas por aquí, vamos a poner dos tandas de papas. Importante, el horno lo vamos a poner al máximo, ¿por qué? Queremos que se gratine rápidamente. Si es que dejamos las papas en contacto con el queso por mucho tiempo, las papas se van a terminar aguando. Entonces lo que queremos es que esto se dore o agarre puntitas que estén quemaditas, pero tiene que ser muy rápido, ¿no? Como les digo, para que las papas no se terminen aguando. Y una vez que tenemos ahí una buena cama de las papitas, pasamos a poner nuestra salsa de queso encima. Sin miedo, con ganas nomás, una buena capa de este queso. Y para terminar, por encima, un poco de tocino. Ahora esto, así como está, está listo para comerlo. Yo lo que voy a hacer, solamente para darle un toquecito más de sabores, esto voy a ir a latinar entonces un minutito nomás. Después de más o menos un minuto y medio o dos minutos, esas papitas ya están listas. Y solamente quería contarles que este acá es un piqueo sumamente sencillo, como se han dado cuenta. En sus casas, si no quieren freír las papas, pueden animarse y a comprar las hechas. Pero anímense a hacer esa salsita, el tocino, les va a quedar increíble.